¿Qué tal turnantes de Generación Actual? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio, a una nueva aventura, habría que decir, de nuestro querido Vasily, personaje ya yo creo casi casi alcanzando el estatus de leyenda de las carreteras europeas, pero bueno yo creo que aquí todavía queda mucha tela que cortar, todavía queda mucha historia que construir por parte de Vasily, a ver si algún día conseguimos que la empresa Vodkiev, sea conocida en todo el mundo y para ello pues bueno hay que seguir trabajando, en la vida está muy bien tener talento, está muy bien tener suerte, pero también hay que trabajar, en la vida hay que trabajar, hay que buscarse las habichuelas como se suele decir y en este caso Vasily tiene yo creo una ética de trabajo absolutamente increíble, es un profesional en toda regla y un camionero de los de siempre, entonces vamos a ver si continuamos aquí con diversión en las carreteras como digo, ¿no? Bueno vamos a ver, bueno vamos a ver, me apetece hoy, me apetece hoy, ya vengo con la idea metida en la cabeza, me apetece hoy hacer un transporte de algo peligroso, de algo que tenga peligro, que si nos pegan un guantazo explote el camión, hablando claro, o sea que vamos a ver lo que hay por aquí A ver, esto con que estaba indicado Bueno, si, esto de aquí, esto es inflamable Carga frágil, fíjate Carga frágil ADR clase 1 Carga frágil, esto que es ADR clase 2 ¿Qué era esto exactamente? A ver, a ver, a ver Esto aquí, las habilidades es donde se podía ver Carga peligrosa, clase 1 ¡Hostia! ¡Explosivos! Y lo otro es gases Dice clase 1, explosivos como dinamita, fuegos artificiales o munición No le des munición a Basílic, el tío es capaz de montar ahí las trincheras en Ucrania, ¿eh? Madre mía, tal y como está el tema Y clase 2, gases, dice clase 2.1, gases inflamables como por ejemplo acetileno o hidrógeno Clase 2.2, ¿qué se tiene que ser? Pues es el cartelito de color verde Dice gases no inflamables, qué lástima Incluyendo gases criogénicos como el nitrógeno o el neón Bueno, como la escena esta de Terminator 2, ¿no? Que sale el nitrógeno líquido de la cisterna Y se queda congelado el Terminator malo, el T-1000 Bueno, pero me llama más la atención lo de los explosivos, ¿eh? Y 2.3 serían gases venenosos que podrán causar serios daños o incluso la muerte al inhalarlos Como fluorina, clorina o cianuro de hidrógeno Un buen peo que se tire Basili y directamente arda media Europa Bueno, pues oye, me llama la atención la posibilidad de los explosivos, ¿eh? Sí Vamos a ver, trabajo rápido Vamos a... Tenemos dos trabajos de explosivos ¿Qué distancias son? Esto sería de Polonia a Alemania, 550 kilómetros Y esto sería de Alemania a Polonia Y la distancia es muy similar El otro día fuimos de Polonia a Alemania Vamos a hacer esta ruta más que nada porque estamos, fijaos en el mapa, justo en el norte de Polonia De Berlín a Gdansk Que no he oído esa ciudad mi puñetera vida Pero ahí es a donde tenemos que ir, ¿de acuerdo? De Berlín a Gdansk Ah, no, bueno, pero el otro también era... Ah, vale, vale Los dos viajes, no, me había confundido yo Este también es de Alemania a Polonia Vale, vale, vale No, pues entonces vamos a hacer esta ruta indiscutiblemente ¿De acuerdo? Tenemos... Y además... Entrega estándar... Ah, pero fíjate esto Entrega importante O sea, que aquí tenemos menos tiempo para hacer esta entrega Aquí tenemos menos tiempo para hacer la entrega ¡Qué emoción, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Por la ruta que me llama más la atención Si acaso luego, si el vídeo se queda un poquito corto Podemos hacer una misión, un trabajo que sea de una distancia menor Y entonces buscamos algo que sea de entrega importante ¿De acuerdo? Ambos son carga frágil y explosivos Madre mía, madre mía Madre mía, Vasily Madre mía ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Venga, aceptamos el trabajo Sí, 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 sí Ahí, ahí, ahí Esos camioncitos Esos camioncitos ahí, ¿eh? Bueno ¿Qué hora es? Fíjate Las seis de la mañana no son todavía Esto es un trabajador Esto es un currante Esto es lo que hay que hacer Mira ahí por el retrovisor Cómo se ve Que está saliendo El sol Bueno No sé si es el... No, no, no Igual es la luna todavía Bueno, lo mismo da Pues nada Pues vamos a por el tema Tenemos ocho horas para hacer la entrega Debe ser tiempo de sobra Próxima parada En diez horas O sea, que una cosa importante que hay que tener en cuenta Es que cuando terminemos la entrega Hay que descansar Importante eso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Mensajes no hay Bueno, pues nada Pues oye, vámonos de aquí Parece que la salida aquí Por lo menos han tenido el detalle Que sea una salida sencilla Ya sabéis que está quitado el limitador de velocidad Bueno, aquí no habrá mucho tráfico Digo yo, ¿eh? Que no tengo ganas de que Basile Empieza a decir tacos, ¿eh? ¡ZUCA! Vamos No pongo en el intermitente Venga, Basile ¿Para qué? ¿Eh? Qué grande eres Qué grande eres, Basile De verdad Ahora te lo digo, ¿eh? Ahí, ahí Todo el mundo Mira, mira Todo el mundo viendo a Basile ¿Eh? Y fuera todo de mi camino Que como se le crucen los cables a Basile Verás tú Le pega un cebollazo al camión contra un árbol Y explota todo ¿Eh? Bueno, va, 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 va Qué, 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 qué Qué juegazo Qué juegazo, tío Esto es increíble Esto es increíble Esto es una genialidad, ¿eh? Esto es una genialidad este juego Bueno, atentos como siempre al GPS Que si no Si no la cosa se puede complicar bastante Aquí vamos a tener que desviarnos a la derecha Rumbo al norte de Polonia ¿Eh? Cuidado Rumbo al norte de Polonia Al país de nuestro amigo Lewandowski Vamos a frenar un poco la marcha Bien Aquí ya parece que vamos a entrar en buena carretera Sí, 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 sí Esto ya es Autovía, autopista Hombre, es un juego muy tranquilo La verdad que es un juego que Me resulta totalmente relajante Llegar aquí, yo que sé Por la tarde a casa Bueno, ahorita a jugar un rato a esto Y grabar un episodio de esto No sé, es una cosa que apetece Siempre apetece hacer Y vosotros también Yo sé que hay mucha gente Que lo tiene ahora mismo en Steam Os lo habéis pillado muchos de vosotros Estuvo en el Humble Bundle Como os dije La última vez Y Aquí otra vez a la derecha O sea Y bueno, pues eso Que habrá mucha gente Que solamente se lo habrá pillado ¿No? Yo creo que Yo creo que merece la pena Yo creo que merece la pena Juego que no vale demasiado Si no lo habéis pillado en el Humble Bundle No os preocupéis Porque como ya mismo serán ofertas De estas de Steam ¿De acuerdo? Pues Este juego creo que Que está siempre En ofertas Se llega a poner a 5 euros Y cosas así Que hombre Que es un precio Bastante, bastante asequible Creo yo Teniendo en cuenta Que además es un juego Que ofrece Multitud de horas de diversión ¿No? Estoy pensando Bueno, no Pero no lo podemos hacer No No, no Ya no he pensado nada No he pensado nada Ya no lo digo Era una tontería No, que digo Como hay que descansar Y faltan 10 horas Para descansar Y la entrega Es en 7 Pues Bueno, en 7 No En 7 Es el tiempo De llegada Estimado Ah, tenemos 12 horas Para hacer la entrega Hay un desfase Hay un margen De 5 horas Entonces no No nos da tiempo A dormir Porque cuando Vasily duerme Ya sabéis Que le gusta Le gusta dormir Bien a Vasily Menudas siestas Se tiene que echar Vasily Allí en En su casa Madre mía Este seguro Que tiene Doblar las patas Del sofá Bueno Aquí otra vez A la derecha Vamos a minorar La marcha Que hay que salirse Aquí en el desvío No sé yo Si este Stokes Esto es la competencia La competencia Míralo, míralo, míralo Nos intenta hacer un tapón Porque es la competencia Qué vergüenza Qué vergüenza Stokes Bueno Vaya, vaya, vaya Vaya con Stokes Vaya con Stokes Vaya con Stokes Estoy viendo ahí En el Cuentakilómetros Que este camión Tiene 110.000 kilómetros Casi Bueno, no está mal Todavía es un motor Que no es demasiado viejo Aquí todo el mundo A esperarse, eh Todo el mundo A esperarse, eh Por favor Y el autobús De los niños Que seguro que van Cantando canciones De verdad Irritante Bueno, va, va, va Bueno, aquí ya A las 7 de la mañana Ya Ya ha salido el sol Aquí parece que vamos a tener Un día Un día despejado, ¿no? Por lo menos por esta zona Bueno, como tenemos El limitador de velocidad quitado Que ya lo sabéis Que podemos pasar de 90 Le vamos a meter un hachazo A este Pero cuidado Que no venga nadie Por detrás Venga, ahora Hachazo Stokes Venga Que, 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 que Que compañía tan cutre Tiene que ser Stokes, eh Que empresa tan cutre De verdad Mira, mira el logotipo Que tiene Stokes Una flecha para un lado Y otra para otro Esto es Muy cutre, eh No, pero el tío aprieta, eh El tío no quiere Que la adelantemos Vamos, hombre Ahora que verle la cara Al conductor de Stokes Y bueno Parecía un policía Se llevaba Un Vaya empresa Tío, vaya empresa A lo mejor El uniforme Lo llevaba De los colores De la empresa ¿No? Como era Azul y negro El logotipo Pues a lo mejor Yo que sé A lo mejor lleva La camisa negra Y el pantalón azul Podría ser perfectamente No, no, va, va, va Veo muchos molinos De estos aquí, eh Mucha central eólica En En las carreteras De Europa, eh Bueno Lo digo porque Me llama la atención Que ya ha habido Varios episodios En los cuales hemos tenido aquí Eh Ahí tenéis esos molinos Lo que os decía Creo que ya os lo decía Un día, ¿no? Que Que hubo una época En la cual parece Que había mucha Insistencia Con estos temas, ¿no? De las energías alternativas Que seguro que Os han pegado el coñazo En En el colegio En el instituto Con esto de las energías alternativas Y luego Y luego realmente A mí me da la sensación De que De que no ha No ha llegado a tanto, ¿no? Sí que por ejemplo Hay algunas casas Que utilizan Paneles de Paneles solares Por ejemplo Para la electricidad O por lo menos Para Para algunas Para tener algunas reservas De electricidad Para que el agua salga caliente Con esa Con esa energía Y tal Pero a mí particularmente Me da la sensación De que tampoco Se ha producido Ese proceso De 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 intercambio, ¿no? De De las energías Tradicionales Las fuentes de energía Tradicionales Por las alternativas Y por lo menos Me da la sensación De que no ha sido Tanto O tan Radical La transición Como parecía Que quería ¿No? Que van a ir Coñazo Ahí con los libros Algunos libros Ahí de que Si las energías Alternativas Tal y cual Y luego ¿Para qué? Mira, mira, mira Pobrecillos Los que van ahí dentro Pobrecillos Eh, cuidado Que yo en el A ver Que yo en el colegio En el instituto Era buen estudiante Que no lo estoy diciendo Porque fuese un macarra Pero Pero que No sé Que me llama la atención ¿No? Que muchos temarios De energías Alternativas Y tal ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está ahora Todo eso? Esto es lo que pasa Mira, hemos descubierto Joder Sessin Creo que lo he dicho bien Se pronunciará Sessin Supongo Pues lo digo Porque creo que Es la misma secuencia De consonantes Que Blazikowski Y todos decimos Blazikowski No hay duda Pues esto igual Bueno, vamos a ver aquí Que siempre en las ciudades Siempre hay un poco más De aglomeración Como ya sabéis Aquí quiere salir A la derecha No sé Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando? A lo mejor me he chocado Yo con la valla No sé Hostia Es que el tema De girar Es un poco conflictivo ¿Eh? Como trencos De estas características ¿Eh? Camiones de estos Que pesa el camión 22 toneladas Y hay que tener cuidado Que la carga es explosiva ¿Eh? Ya lo que no sé Es qué tipo de explosivo Transportamos No sé si estamos transportando O estamos transportando Petardos Yo que sé O Porque nos han dicho Que fuegos artificiales Era una de las De las posibles cargas O munición A lo mejor Estamos transportando Cartuchos ¿Vale? Tengo que tomar Ahí un buen ángulo De entrada Porque digo Si no no hay manera Bueno Apagamos el intermitente Esto aquí parece Una zona industrial ¿No? Y parece que hay Centrales ¿No? Parecen Por el tipo de Por el tipo de Estructuras que estoy viendo Ahí parecen Petroquímicas Parecen Petroquímicas Y diréis ¿Y tú qué sabes De petroquímicas? Bueno Pues es que allí En Tarragona Que yo ya lo he comentado Una ocasión Que soy de De Tarragona ¿No? Pues Bueno Nací y me crié allí En Tarragona Toda la zona que hay Pues todo lo que es La zona de Tarragona Salou Toda esa zona Hay muchísimas Muchísimas fábricas De este estilo Muchísimas petroquímicas Que cualquier día Cualquier día Se va a meter allí fuego Y van a tener que evacuar A toda la provincia entera Porque Ya pasó hace muchos años Bueno Hace muchos Muchos años Yo era pequeñito Esto sería pues A finales de De los 80 A principios de los 90 Allí también hay Centrales nucleares Estas de Vandellos Asco Y Y hubo una Una fuga O algo así Y estaba toda la gente Con la maleta preparada Para irse Estuvo una central nuclear Se produce una fuga O un accidente O algo Y Y ya sabemos lo que pasó Que se lo digan precisamente A A Basili ¿No? En Chernobyl Pues Pues eso es lo que pasa Entonces allí Me refiero que pasa eso Que con el tema este De las De las fábricas Pues siempre hay Yo diría Mal olor ¿No? Siempre huele Huele a Huele a fábrica No huele a industria Una humarea negra Que sale de algunas petroquímicas De estas Que es increíble Está allí Por ejemplo Está la La Basf Que es una empresa Bastante conocida Y bueno Pues Si Lo que pasa es que Claro Luego si no está esto Por eso digo ¿No? Que lo de las energías alternativas Parecía hace 10 o 15 años O 20 Que Que Nunca más Y vamos a volver a ver En el futuro Fábricas de esta Pues allí siguen En pie Dando chapa No sé si es que se ha estancado Un poco el tema Si es que la inversión No Bueno La inversión Claro que no compensa Claro Evidentemente Habrá que hacer una inversión Muy fuerte Y claro Pero bueno Que esto es como todo Que esto es cuestión de Cuestión de ponerse A Basili realmente Le da igual Porque Basili dirá Oye mira Mientras yo tenga Todos los días Mi plato de lentejas Y me pueda echar mi siesta Pueda descansar En el fin de semana Pues Pues ya está Como no La vida La vida del camionero Es dura La vida de los camioneros Es Es tremendamente dura Se van de rutas Por ahí Tienen que a lo mejor En una semana Tienen que hacer entregas En yo que sé En 20.000 sitios Bueno De momento Estamos conduciendo bien Todo hay que decirlo Creo que estamos Llevando el camion Con bastante soltura Aquí Aquí recto Estoy siempre pendiente Del GPS Que no quiero No quiero liarla No quiero liarla Aquí lo malo Que ahora estamos ya En una carretera Que no es una carretera No es autopía No es autopista Es carretera Local Provincial Y Y aquí a ver Cómo nos quitamos De encima a este tío Hostia Obras Hostia Obras Tramo en obras Está en verde Sí Está en verde Bueno Mira 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 Cómo se estrecha la carretera Mira 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 Tramo en obras Perfecto No sé si nos habíamos encontrado Creo que todavía No nos habíamos encontrado Con ningún tramo En obras Creo que es el primero Que vemos aquí Está bien Está bastante bien Ahí hay un Un globo ¿No? Sí 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 Hay un globo aquí Míralo Míralo La vez que veo un globo Me acuerdo de Bueno De pequeño Veía una serie de dibujos Que se llamaba Seguro que muchos lo habéis visto La vuelta al mundo En 80 días ¿No? Con Willy Fock Del protagonista Me acuerdo Me acuerdo de la canción Pero no la No la voy a cantar Pero Madre mía Increíble Bueno Aquí vamos a colar ¿No? Cuidado que no me entra El camión en la curva Uf Por un pelo Menos mal Bien, bien, bien Grande Basili Lo veo Lo veo con confianza En el camión Lo veo bastante metido En la película Basili Lo veo que está el tío Centrado Y estamos ahora mismo Más o menos A mitad de trayecto Porque eran 518 Me parece La mitad sería 259 Y nos quedan 263 Ahora Cuidado que le vamos a tener Que decir un Shuka 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 También Tenemos que aprendernos Shukenshin Gobno 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 Que básicamente Significa Puta mierda Bien, bien Basili es muy grande Eso está fuera De toda duda Bueno, ahora estamos justo En el ecuador Del trayecto Nos faltan 4 horas Para llegar Y tenemos para hacer La entrega Bah, tenemos tiempo De sobra Perfecto Vamos a meterle caña Al camión Basili Ahí, ahí Que la gente Se asuste Aquí parece Que estamos metiéndonos Ya en una zona Más Más local ¿No? De De Polonia Me está ralentizando Esto un poco ¿Qué estará pasando? Pues me activa Alguna descarga De algo Porque El juego siempre va Super fluido Me da la sensación De que se está Ralentizando Un poquillo Parece que ahora Vuelve a la normalidad ¿O no? Bueno No va mal Del todo Ahora Va, va, va Esto parece Una Una zona De vacas ¿No? Aquí recto Venga, va Métele Písale Písale Basili Písale 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 al acelerador Estamos aquí En carretera local Pero vamos Vamos a Vamos a romper Todos los radares De velocidad Vamos a pasar Tan rápido Por el radar De velocidad Que va a explotar Directamente El radar De velocidad Va a explotar Cuidado que aquí Hostia Pero esto es una trampa Como una casa Tío ¿Cómo me pueden hacer esto? ¿Cómo me han podido Hacer esto? Que está ahí Cortado el paso Qué vergüenza Por pocas Me lo como No ha faltado Tanto Para que me lo coma Este puta Pégale Buenas tarascadas Al este Para que Salgamos aquí Todos Por los aires ¿Tú te crees aquí? Esto es increíble Ahí va Pasa el tren No hay problema Anda que si pasa ahora el tren Anda que si pasa ahora el tren Ni he mirado Ni he mirado Que se pare el tren Y no Basili Madre mía Que se pare el tren Mejor Oye Se está alargando Bastante el trayecto Estamos teniendo Que parar Algunos puntos Pero bueno Va, va, va Zona bonita De todas maneras Esta Está pareciendo bonita Toda esta zona De Polonia Por eso elegeo la ruta Por Porque digo Mira Al norte de Polonia Seguramente habrá Habrá paisajes bonitos O sea que Paisajes Aquí nadie ha hablado De polacas Que alguno seguro Que está ya pensando ahí Bueno hombre También La verdad que Basili Habría que buscarle Una buena Una buena moza Una buena moza Ahí a Basili Para Sí hombre Para estar ahí En casa Tan tranquilo Tan a gusto Hombre Para hablar de la vida También un poco Para Para tener tema De conversación Con la parienta Bueno Eso seguro Que nos falta Eso seguro Que nos falta Madre mía Bueno va Va, va, va Grande Basili Grande Basili Esto de aquí ¿Qué es? Gdansk O Gdansk Una de las dos cosas Bueno Estamos yendo A un buen ritmo Estamos ya Por debajo De los 200 kilómetros Mira Girasoles Campo de girasoles ¿Eh? Pipas de girasol A vosotros No sé si os gustarán Mucho las pipas Estas Yo nunca he sido Mucho de pipas ¿Eh? Me parece un Parece un coñazo Tener que estar ahí Pelando la pipa Para luego lo que hay dentro Que tampoco es tanto No sé Mi opinión por lo menos Yo prefiero Almendras O avellanas O algo así Antes que pipas ¿Eh? Pipas Yo que sé Tiras ahí Como digo Te tiras ahí un Buen rato Ahí para pelar la pipa Bueno La pipa La pelas en un momento Pero yo creo que lo que hay dentro Parece la alpiste De los pájaros Y yo no No tengo pinta de pájaro Me parece Basili tampoco Bueno Pues vamos a ver Estamos por cierto Teniendo muchos camiones Aquí No sé si os habéis fijado Que estoy viendo Pocos turismos Pocos coches Bueno Aquí ahora pasa uno Para dejarme en mal lugar Pero estoy viendo Muchos camiones En esta zona ¿Eh? Será zona de ruta Camionera Seguramente ¿No? Ruta Ruta del Bacalao Ruta del Bacalao Madre mía Eso sí La carretera Estoy viendo Que tiene bastantes curvas Ya me había fijado Cuando he elegido Cuando he aceptado El trabajo En el mapa Me he fijado En que ponía Mucha curva En toda esta zona La parte final Del trayecto Ponía mucha curva Estoy viendo Que sí Me refiero Que está siendo Un viaje Un viaje largo Vamos a mantener Una distancia prudencial Vaya a ser Que le falla Algún enganche De sujeción A alguno De los coches Que hay delante Verás tú La que liamos Aquí en la carretera Sí Es que es de unas Que están cortadas Esto ya supongo Que algunas Se podrán Expandir Con algún DLC Y luego habrá Otras que no Habrá otras Que estarán Directamente cortadas Veis aquí Por ejemplo Tenemos dos camiones Delante Que es lo que os decía Hostia Aquí fábricas También Más fábricas Tío Lleva todo el rato Lleva Lleva un montón De rato Un montón De kilómetros Apareciendo El cartel De Gdansk Y yo creía Que eso iba a ser Una ciudad Por la cual Íbamos a pasar Pero es que Esto será entonces No sé Una zona O yo que sé O a lo mejor Gdansk Significa algo En polaco Yo que como Todavía estoy Aprendiendo ruso Pues oye Hasta que no sepamos Ruso No nos vamos a meter En otra En otra Historia ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah vale 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 Que nos han cobrado Las deudas Vale Vale No problema Tenemos Presupuesto De sobra Bueno Presupuesto De sobra Porque hemos pedido Un crédito Un crédito Más grande Que un demonio Al banco Que en el banco Vasily Lo tienen La matrícula Tomada Madre mía Como no pague Vasily Va a acabar En Chirona O a lo mejor Vasily O a lo mejor Vasily Planea una fuga De la cárcel ¿No? A mi hay una serie Que Que me gustaba Me gustó mucho La primera Y la segunda temporada De la serie Y luego se me hizo Infumable Que es Prison Break No se si alguno Lo habéis visto Mira que puente Mira que bonito esto Mira oye Mira que chulo Lo que nos hemos encontrado Aquí Pues eso Esa serie Me gustó mucho Prison Break Me gustó mucho Sobre todo La primera temporada Me pareció Buenísima Luego la segunda temporada Bueno no estaba mal Pero luego La tercera La cuarta Ya se empezó A No se Se empezó la cosa A embarullar Y no se No me gustó nada El El final de la serie No se Creo que fue perdiendo calidad A medida que avanzaban Las temporadas Pero la primera temporada Muy muy buena Muy muy buena Y lo he dicho Y por eso Porque a lo mejor Vasily sería De estos que encabeza La fuga de la cárcel Llega allí Llega allí Con la pinta De vividor Que tiene Y hace allí Buenos contactos En la cárcel Vamos a frenar Un poco Que No puede ser Un camión De Stokes No puede ser Otro camión De Stokes Que empresa Más cutre Tío Mira que logotipo Tiene Es que Desde que lo he visto Acercarme Desde que me he acercado Digo Míralo Ahí otra vez El logotipo Cutre de Stokes Ahora a ver si puedo adelantar Y puedo fijarme En el En la cara Del conductor A ver si también Lleva Bueno en la cara En el uniforme Del conductor A ver si también Va de negro Y azul Como el compañero Bueno aquí es Doble raya Continua Aquí como adelantemos Nos la jugamos Mucho A ver si llegamos A alguna zona En la cual se puede adelantar Mira mira Oh que lástima Si lo digo Vas a ver apreto más Corre Vasily Corre que podamos verle La cara a este Ah vale Que se emplea un carril Vale 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 Perfecto perfecto Nos han escuchado Nos han escuchado Mira mira que logotipo Mira que cosa más cutre A ver a ver Vamos a aflojar un poco Que quiero verle la cara a este tío Quiero ver también El uniforme que lleva Mira de negro también No 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 Parece una chica ¿No? O una chica O alguien con el peinado De luz de Skywalker Porque Si si Míralo Míralo La fuerza te acompaña Bueno cuidado eh Que ya falta Falta poquito para Para el episodio 7 eh Eso va a ser El acontecimiento del año eh El episodio 7 De Star Wars Trameri Vaya nombre para una empresa también eh Vaya nombre para una empresa Que vergüenza me está dando Vergüenza ajena Me está dando leer los nombres De las empresas De la competencia eh Vamos Vasily Otra vez Gdansk Habéis visto que pone otra vez ahí Gdansk Que coño significará Gdansk tío Estoy ya mosqueado con eso eh No puede ser una ciudad porque Uno a lo mejor sí Aquí Aquí ahora es cierto que ponía Una flecha de indicación Como diciendo Gdansk Hacia allí Pero había muchos carteles Que nos hemos encontrado en el episodio Que no ponía ninguna flecha Ni ponía distancia en kilómetros Ponía simplemente Gdansk Como si ponen Yo que sé Gasolinera ¿Sabes? Pues sí que es una ciudad tío Sí A lo mejor es a donde vamos de hecho Claro Pero claro Lo he visto en muchos puntos De la carretera Como cartel informativo Que parecía Y entonces digo Esto es que igual significa otra cosa Por cierto Estamos llegando ya eh 19 kilómetros para el destino eh Estamos ya ahí eh Aquí parece que tomamos el debut ya Para salir a la ciudad Exacto Va 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 Ah Lodge También está ahí Lodge sí que es una ciudad Más conocida Por supuesto Perfecto Estamos ya llegando Vamos a llegar Cerca a las 2 de la tarde La hora perfecta Para Para comerse un buen plato De garbanzos Además Basili tiene pinta De que le gustan Los platos de olla Los platos de potaje Garbanzos Lentejas Habichuelas Todo ese tipo de Las legumbres ¿No? Las legumbres Lo que serían las legumbres Bueno Cuidado aquí Parece que hay bastante Tráfico Ah pero bueno Hay un semáforo Perfecto Vamos allá Han visto llegar a Basili Y han dicho Este que abrirle El semáforo ya Cuidado Cuidado Uff Hostia que es Jodido Tomar el Tomar la curva Con el poco ángulo Que hay Hemos tenido Varias curvas De este estilo En el vídeo Ya eh Parece que nos estén Nos estén queriendo Complicar el tema Bueno A las 2 de la tarde Vamos a llegar A una hora magnífica Estamos aquí ya En Dansk Supongo que nos aparecerá Ahora lo de Ciudad descubierta ¿No? Vamos a cruzar Bien Ahí está la banderita Indicada Seguimos Es aquí parece Es aquí parece Bueno pues antes de que se vayan a comer Los trabajadores Hacemos aquí ya la entrega Entrega explosiva Oye que bien Mira me ha gustado mucho Porque cuando hemos hecho la salida Al inicio del vídeo Estaba Estaba muy cómoda la salida Realmente Y Y aquí igual Está muy cómoda la entrada Buen trabajo Claro que sí Claro que sí Como no podía ser de otra manera Buen trabajo Nos han quitado mil euros Por penalizaciones Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Bueno Llevamos unos 40 minutos Para hacer otro trayecto Va a ser demasiado Va a ser mucho Dejaremos para otro día Lo de una entrega urgente Entrega importante ¿Qué puedo mirar aquí? Voy a mirar esto De las mejoras Para rematar el vídeo Ya vale A ver Mira Daft Tiene una oferta Bastante grande De productos Volvo también Vamos a ir a la tienda Volvo Vamos a descansar Que esto hemos dicho Que había que hacerlo Y A qué distancia estamos Vamos 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 de camino ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha asustado y todo ¡Hostia! Me ha asustado y todo No me lo esperaba Digo ¿Quién va a pasar por aquí A estas horas de la noche? La madre que lo parió Este igual La mujer le ha echado la bronca Y ha dicho Vete a dormir por ahí esta noche No me esperaba Que iba a haber nadie Tío ¡Hostia! ¡Qué risa! ¡Madre mía! Menuda cara tengo que haber puesto Menuda cara tengo que haber puesto ¡Madre mía! ¡Tío! Oye Pero aquí no nos han ¿Tenemos destino? ¿O estamos conduciendo sin destino? A ver A ver Que ahí parece que hay algo indicado Que pone ahí Olszty Ah pues sí, 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 sí Será eso que hay ahí indicado Menuda velocidad Pilla esto Sin remolque Que ahora vamos solamente Con la cabeza de camión Vaya velocidad lleva esto Mira, mira, mira Vasily Mira Vasily Mira Vasily Como adelanta ¡Qué grande! ¿Será eso que hay ahí? ¿Que brilla? Vamos a ver Vamos a ver Hostia que susto me he pegado Tío ¡Qué grande Vasily! Dios mío ¡Qué grande es! ¿Por dónde entramos ahí? Por aquí Podemos entrar Hostia que me la como ¡Joder macho! ¿Cómo he podido comer la curva así? Vamos Vasily FCP ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es, tío? ¿Estos que venden albóndigas o que vende esta gente? Vamos a ver esto Ah, igual esto es una empresa Claro Compañía Para verlo a hacer de trabajo ¿Qué es esto? Sí, esto es aquello que sabéis que podemos recoger mercancías No me interesa No me interesa Si yo lo que quiero Si yo lo que quiero Por Dios Si yo lo que quiero Y nos hemos metido aquí en FCP, tío Que en FCP nos hemos metido ¡Qué desastre, tío! Vamos a ver Tienen buenas oficinas esta gente Igual pagan bien, ¿eh? Oye ¡Joder! ¿Dónde me estoy metiendo yo? Fuera de aquí, Vasily Fuera de aquí Todavía nos aparece Freddy Krueger, ¿eh? Todavía nos aparece aquí Freddy Krueger Bueno, vamos a centrarnos Vamos a ver Vamos a ver Yo lo que quiero Hemos dicho que es Nuevas mejoras Volvo Asignar GPS a tienda más cercana Pero No sé esto como lo indica exactamente Vendrá aquí indicado en el mapa Mapa del mundo Pero no pone qué tipo de cosa es Concesionario Nosotros estamos aquí Evidentemente Es esta flecha de color azul Gasolinera ¿Qué conoce en el concesionario? A ver, información Aquí esto será una leyenda, supongo Vale Ah, concesionario de color Lo veis ahí el antepenúltimo Hostia, pues no hay ninguno por aquí, ¿eh? Qué puta mierda, ¿no? No, es que no hay nada aquí de color morado, ¿eh? ¿Esto qué es? Qué va, tío No hay absolutamente nada Estamos aquí en el norte de... Claro, lo que pasa es que hay muchas carreteras por descubrir Claro, podría ocurrir seguramente Que en alguna ciudad que no hemos descubierto En carreteras Que veis que tenemos un explorado un 11% del mapa Que todo se ha dicho No está mal No está mal ya tener una décima parte del mapa explorada Pero claro, puede ocurrir que a lo mejor tengamos cerca En alguna ciudad o en algún lugar Un concesionario que... Que todavía no lo hemos descubierto Bueno, ahí está Pues entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Como seguiremos teniendo más Eurotrack Simulator 2 aquí en el canal Sabéis que ahora más o menos lo tenemos montado cada dos semanas Sabéis que más o menos esa es la regularidad que tenemos aquí de Eurotrack Simulator 2 Por una cuestión muy sencilla Que es que me lo paso muy bien Me divierto Vosotros también veo que os divertís mucho Entonces yo creo que, bueno, pues son todo ventajas, ¿no? Y... Hostia, tío Tengo ganas de ver lo que me ha pasado ahí con el camión a servir de la gasolinera Pues eso, que ya está Que digo que como seguiremos aquí teniendo Eurotrack Simulator 2 en el canal Pues que no hay problema, ¿vale? Ya averiguaré yo eso por mi cuenta Y ya está Y seguiremos aquí, por supuesto, con más aventuras del gran Basili Del Tito Basili Porque hay que empezar a llamarle ya Tito Basili, ¿eh? El Tito Basili, claro que sí Pues nada, oye, que ya está Que cualquier cosa que queráis comentar, por supuesto Ahí tenéis los comentarios para decir lo que queráis Y nada, que nos seguimos viendo aquí, por supuesto También a lo largo de la semana en el canal con más vídeos, ¿de acuerdo? Un abrazo grande, a cuidarse mucho Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!